No sé qué tiene señor que me enloquece, no sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña Cuando escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que aunque muera de amor por mí tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino queriendo tener un amor prohibido No me gusta el destino queriendo tener un amor prohibido Estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que seas mi amante, mi amor Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Vengo decidida A sacar de mi vida Para tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre terminó A solas te esperaba A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco Me sufrí Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo De mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llevo mi momento Para ser feliz No sé qué tiene señor Que me enloquece No sé qué tiene Que al verlo me estremece Cuando me mira Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abraza El tiempo pasa En un segundo Con su mirada Dice mil cosas Pero se calla Y sé que quiere Gritarle al mundo Cuanto me extraña Cuando escondidas Cuando escondidas Nos entregamos Sin importar El tiempo que pasa Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Yo sé que nunca Me va a aceptar Soy para usted Un momento fugaz Y aunque a escondidas Nos entregamos Yo sé que nunca Tendré un lugar Y aceptaré Porque lo amo Con la esperanza De que un día Me pueda amar Yo sé que aunque muera De amor por mí Tendré que callar Tendré que callar Y sola sufrir Porque ante la gente Debemos fingir Porque es usted Prohibido para mí Me inspira respeto Me inspira pasión Y para la gente Es todo un señor Yo fui la que quiso Forzar el destino Queriendo tener Un amor prohibido Tendré que quiso A veces estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del Cielo, por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del Cielo, por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida Déjala que llore y tome, porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra un bar Si una mujer entra un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres, todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Pero aunque sufren y lloran, por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer ves bebiendo, no le atormentes la vida Si una mujer entra un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo, no la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho y hacer muchas cosas Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor No me hacía la idea que esto para siempre terminó A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir Cuantas veces te hablaba y en visto me dejabas de rabia y celos me sentía a morir Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Sé que tu recuerdo en algún momento buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Pero mi postura es de mano dura También tengo orgullo de mujer El que no valora lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta que la dejé abierta Y que para ti voy a cerrar Lo pasado pisado no hay tristezas ni amarguras que me impidan seguir Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado Llegó mi momento para ser feliz No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuanto me extraña cuando escondidas nos entregamos Sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca me va a aceptar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Música Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira, me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza, el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas, pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo Cuánto me extraña cuando escondidas Nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Con la gente es todo un señor Gracias por ver el video 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 Yo fui yo Yo sé que nunca Me va a aceptar Forzar el video Queriendo No tener un amor Cuántas Y siento que Siempre en siempre Siempre en siempre Yo quiero que cuentes Siempre conmigo En las buenas Yo seré tu abrigo Y ante Dios Y darme otra Y darme otra oportunidad Y darme otra oportunidad Quiero que sea Yo quiero que seas Yo quiero que seas mi amante Yo quiero que seas mi amante Y mi amigo CC por Antarctica Films Argentina